Hola chicos, os vamos a enseñar un vídeo sobre los medios de transporte. Los medios de transporte son máquinas que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro. Cada día utilizamos los medios de transporte, por ejemplo, para ir al colegio, para ir al supermercado o para visitar a nuestros amigos y familiares. Existen diferentes tipos de medios de transporte, que vamos a ver a continuación. Los medios de transporte terrestres. El transporte terrestre es el transporte que se realiza sobre la superficie de la Tierra. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas. Y a continuación vamos a ver unos ejemplos, como el coche y el autobús, que son transportes que utilizamos en nuestra vida diaria. Otros transportes terrestres son la bici, la moto y un carro, que no solamente sirve para transportar personas, sino también para transportar mercancías o cosas. Otros, como el tractor y el camión. Los medios de transporte aéreos, que son aquellos que van por el aire. Estos son algunos ejemplos de transportes aéreos. Avión, helicóptero, globo y cohete. Por último, los medios de transporte marítimos, que son aquellos transportes que trasladan personas o cosas por el mar. Algunos ejemplos de medios de transporte marítimos son el barco, el submarino o un velero. Bueno chicos, pues esperamos que con este vídeo hayáis aprendido los diferentes tipos de medios de transporte.